Estamos comunicados, Luis, ya con Juan Grabois, lo conocemos, abogado, dirigente de la CEPT, entre otras cosas. Juan, estamos acá, Nahuel, Elizabeth y Luis de Lía, te saludamos en 7.0, buen día. Hola, Nahuel, Elizabeth, Luis, buen día. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Acá andamos, sí, en la lucha. Bueno, ayer fue una jornada de definiciones, después, hubo pedidos de la fiscal claros en el tema que se está ventilando en la causa que nos ocupa en tribunales. ¿Cuál es tu ecodificación, Juan? Bueno, a ver, una primera reflexión, la de Gato Fiscal tuvo dos partes claramente diferenciadas que se escribieron en dos momentos distintos. Uno se puede dar cuenta, no solamente por el contenido, sino por el estilo de la redacción. Una fue escrita a la luz del debido proceso y el derecho penal, que fue la resolución absolutoria de mi pupilo, Lito Orelo, y del otro imputado, Geralbor. Y otra que se escribió a la luz de los resultados electorales del domingo. Es absolutamente evidente que fue la resolución tuya, digamos, con una carga ideológica y con una cantidad de prejuicios que serían el asperreír de cualquier tribunal serio en cualquier lugar del mundo. Con independencia de este caso puntual, yo siempre he dicho que si hay una cueva de ladrones en la Argentina se llama Comodoro Pi y que es un grave problema para la democracia en nuestro país que la justicia federal está manejada por una verdadera banda de delincuentes como los que cada día se sientan a jugar desde ahí, ¿no? Que son oficialistas de todos los gobiernos, porque son oficialistas ahora, en gran medida fueron oficialistas antes, y en general responden a sus intereses corporativos y personales. Pero lo de ayer, de alguna manera, quebró cierto límite, porque esta fiscal era de la línea, si se quiere, progresista, y sus argumentos y los prejuicios de clase con los que, por un lado, enaltecía, ensalzaba la protesta de los patronales y la religarquía rural durante el conflicto de la 125, y por otro lado, demonizaba la protesta de los vecinos de La Boca después de la muerte, del asesinato de los osos cisneros, ¿no? Son como dos causas espejo, que son las dos imputaciones que te hicieron a vos, porque las dos muestran situaciones en las que un determinado sector de la sociedad, con su propia cultura, con su propio modo de ser, con su propio lenguaje, clave a manifestarse frente a una situación que considera que atenta contra sus intereses. Cuando los sectores populares salen a manifestarse contra el asesinato de un compañero, bueno, son violentos, tienen sus características, etcétera. Y cuando los sectores más acomodados de la sociedad salen a protestar por una situación impositiva, son carmelitas descalzas que, por la sola presencia de algún morocho de la matanza, huyen despavoridas, y eso constituye una intimidación pública. Entonces, muy, muy, muy prejuicioso el planteo. Desde luego, en ese alegato, la fiscal no estaba juzgando hechos, es lo que jugamos en la Argentina, el derecho penal es de acto, no de autor. Lo que estaba juzgando era la vida de Lía. Estaba juzgando, digamos, como persona. Y desde la Revolución Francesa para acá, el Estado de Derecho se basa en una idea fuerza, que es el Estado no puede juzgar la moralidad de las personas. No puedo decir que te voy a imponer una pena porque me caes bien, porque me caes mal, porque sos un negro de mierda, porque sos un piquetero, porque sos un chorro, tinerista, corrupto, etcétera. Entonces, los adjetivos son del plano de la política, de la chicana, de la discusión interpersonal. En el plano jurídico, lo que importa son los hechos. Y acá no se probó ningún hecho. Y yo te decía ayer, Luis, nosotros nos conocimos en el juicio, nunca militamos juntos. Yo hay muchas cosas que vos has hecho con las que no estoy de acuerdo. Pero acá te están juzgando por tu participación en dos protestas totalmente legítimas. En algún punto diría, sobre todo en el caso de la comisaría heroica, porque gracias a esa protesta se logró aprender a un narcotraficante a sueldo de la policía corrupta de La Boca, que efectivamente asesinó a los cineros, por lo que efectivamente cumplió una pena de prisión de 17 años. Es decir, si no hubiese sido por la accionar de los vecinos de La Boca, a quienes quiero recalcar, vos fuiste a acompañar. Porque vos no vivías en La Boca en ese momento. Ni siquiera era el dirigente de esa organización. Entonces, hay otra cosa que es increíble en toda la legato, que es todas las personas que participaron en la protesta de La Boca y todas las personas que participaron en la protesta en Plaza de Mayo contra el locau patronal, todos eran robots que respondían al mando de Delía. Una cosa absolutamente increíble, digamos. Tenías un poder inconmensurable. Cosa que todos sabemos que eso no es así, que la gente tiene su autonomía, que reacciona por sus propias emociones, que nadie puede llevar de las narices a otro a una protesta en una comisaría. Bueno, las organizaciones que llegaron primero en ambos casos no eran precisamente el sector que vos liderabas. Por lo tanto, por dos hechos absolutamente legítimos, justos, donde un militante popular va a poner el cuerpo por sus convicciones, sin hacer daño. Porque en ninguno de los casos hubo herida de consideración, más allá de alguna escaramuza, como puede suceder en la más sencilla y simple discusión de tránsito, no hubo daño de consideración, desde luego no hubo hechos de sangre, de hecho no hay querellas, no hay ninguna persona que se presente como querellante. Bueno, con todo este contexto, 14 años después, en un caso, uno tiende a pensar que es parte de una estrategia de lo que podríamos llamar sociológicamente un populismo de derecha, que intenta obtener rédito electoral o popularidad a través de la demonización y el castigo de quienes han logrado demonizar y visualizar como los malos de la película, violando absolutamente todas las garantías constitucionales y el Estado de Derecho. Es tal cual vos lo decís, Juan, hay un testimonio muy fuerte, el de Emilio Pérsico, ¿no? Emilio dice claramente, yo soy el primero que venía a la plaza de Marcos. Así es, así es. Esa motivo porque en el hecho de la plaza se planteaba que la primer protesta, digamos, la protesta de apoyo a las patronales agrarias había sido de naturaleza espontánea y la segunda había sido de naturaleza planificada, lo cual es una contradicción en términos porque dado que la segunda fue a los pocos minutos de la primera, si la primera fue espontánea y no había una planificación previa, es absolutamente imposible que una contramarcha tenga una planificación. Pero aparte, vamos a ver si lo hubiese tenido, y está claro en los videos, no fue Luis de Lía, no fue la FTB quienes primero arribaron a la plaza. Entonces, lo que sucede es que hay una contradicción muy evidente entre la valorización política, mediática y ahora jurídica, lo cual es gravísimo, y ahora jurídica, de la cultura popular vis-à-vis la cultura burguesa moderna. Cuando se plantea que las pancartas, las cacerolas y los otros elementos que portan los manifestantes de un determinado sector de la sociedad son una cosa inocente y extraordinaria, y que la forma de vestirse, la estética, digamos, de las protestas de los sectores populares per se constituyen un indicio de su violencia intrínseca, bueno, estamos frente a un doble estándar clasista de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y otra cosa, Luis, que quería decir, yo ya te lo dije en privado, pero lo quiero decir públicamente también, que, insisto, más allá de no haber compartido con vos espacio de militancia y de no estar de acuerdo en muchas de tus posiciones y en muchas de las cosas que hiciste, teniendo en cuenta la injusticia intrínseca de este caso, y citando ese famoso poema de Brecht que, bueno, para farciándolo, ¿no? Primero fueron a buscar a un india y no hice nada, después fueron a buscar a un pibe medio hippie y no hice nada, después fueron a buscar a un piquetero de la mataza y no hice nada, después van a ir por otros, ¿eh? Porque este es un plan de persecución. Entonces, por lo tanto, yo puse y pongo públicamente porque hay que tener alguna convicción en la vida, más allá de si me gusta más o me gusta menos Luis de Lía, si uno con convicción apoya el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos, firmar y participar como abogado en las instancias subsiguientes de esta causa. No, yo, ya que vos lo decís, quiero agradecerte públicamente por tu compromiso, por lo que vos representás, Juan, porque no solo soy un militante comprometido con la causa del pueblo, sino que además lo tengo que decir, porque vos sos miembro, vos sos el presidente de la Comisión Pontificia Justicia y Paz. No, no, yo soy consultor de un dicasterio nuevo que se llama Desarrollo Humano Integral, pero bueno, eso es un poco al mar del tema, digamos, ¿no? Esto yo lo hago por mis propias convicciones. No, Juan, Juan, con toda humildad te lo digo, este, vos sos el abogado del Papa. No, 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 eso no, Luis, no te lo puedo permitir porque no es cierto. Ah, está bien. Yo soy simplemente uno de los tantos que lo quieren mucho al Papa y que siguen su mensaje y que tengo un vínculo histórico con él. ¿Sos funcionario del Papa? No, 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 soy consultor de un dicasterio, digamos, no, eso no, 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 es un dicasterio como si fuera un ministerio y estoy designado por un cardenal africano que es el cardenal Tudson y realmente yo te agradezco la humildad, ¿sabes? Para mí es fundamental que vos me defiendas. Bueno, bueno, mira, te voy a decir otra cosa, Luis, a mí una cosa que me dio, me hizo mal, aparte de escuchar el regazo ayer que fue muy feo porque me pareció discriminatorio, una cosa que me hizo mal que me entristeció es que que mucho de de aquellos por los que vos pusiste el cuerpo no aparecieron y y yo también con asumiendo tu defensa además de cumplir con mi obligación como abogado y como militante popular y como defensor de los derechos humanos de defender a un inocente porque vos de esto que te están acusando sos inocente con independencia de cualquier macana que te pueda haber mandado en la vida de esto sos inocente tengo la absoluta y plena convicción pero además de eso hacer un dar un mensaje tal vez a otros que funcionan de manera oportunista ¿no? cuando cuando te va bien somos amigos cuando te va mal te dejo tirado porque no es que a Luis Delia lo están procesando lo están jugando tiene serias posibilidades de estar condenado porque hay que decir la verdad hay serias posibilidades de que seas condenado porque la fiscal se levantó enojada a la mañana o porque efectivamente se mandó una macana particular no fue por militar en el marco de un proyecto político y que quienes tienen mayores responsabilidades políticas dentro de ese proyecto que no fue el mío que no fue el que yo elegí porque yo no elegí ese proyecto político ¿no? bueno que esas mismas personas no no pongan la cara no pongan la cara en dos hechos que insisto sobre todo el de la plaza de mayo para decirlo de alguna manera que fueron reivindicados por el propio Néstor Kirchner en este momento que fue a la plaza que no pongan la cara para para defenderte para decir efectivamente hubo un momento de estabilización institucional efectivamente eso no fue ir a desalojar una plaza sino fue una contramarcha que es tan democrática como la primera y la primera marcha era democrática la segunda también lo es que eso no lo digan quienes por ahí tienen la posibilidad desde la Cámara de Educados desde la Cámara de Senadores desde lugares institucionales desde lugares de prestigio político que eso no lo digan ellos escudándose en que es más importante ¿no? el rédito electoral cuidar la imagen bueno cuidarse el culo para decirlo vulgarmente habla mal de ellos habla mal de ellos porque no hay que soltarle la mano a quienes pusieran el pecho por uno en su momento de dolor en su momento de sufrimiento en su momento de desesperación sobre todo insisto porque no es que te están jugando acá porque te llevaste 50 bolsos con un millón de dólares cada uno te están jugando por protestar después de la asesina de los ocineros y por ir a defender una medida impositiva del gobierno del cual era parte por una medida impositiva que afectaba los intereses de un sector económico privilegiado para decirlo de alguna manera o sea los hechos propios de la militancia política digamos entonces me pareció triste ojalá que reflexionen estos dirigentes compañeros podríamos decir sobre sobre lo importante que es poner primero las convicciones que los focos grupidas se encuestan esa es la técnica de los neoliberales el movimiento nacional y popular los sectores populares no podemos medir el bien el mal por lo que dicen las 50 bueno juan yo no no tengo otra cosa que que agradecimiento para con vos reconocimiento y sé que el lunes a las 12 del mediodía antes de que empiece el alegato a Adrián Albor te estaré nombrando como defensor al junto en lo que resta en las instancias que restan del juicio y bueno creo que no me va a alcanzar la vida para para agradecerte no no Luis no tenés nada no tenés nada que agradecerme y seguramente el lunes si puedo coordinarlo con el doctor Albor además de asumir voy a decir algunas cositas porque porque lo que estamos viviendo en estos días lo que hemos vivido en este tribunal oral es extraordinario realmente para los que para los que reivindican la tradición republicana que no son particularmente los peronistas los que reivindican los liberales los socialdemócrata etcétera que exista en la Argentina un tribunal del nivel de parcialidad de vulgaridad de discriminación como el que los está juzgando ustedes tendría que ser no llamada atención pero bueno parece que acá la palabra república la palabra diálogo etcétera son simplemente adornos discursivos si no hay convicciones detrás de eso así que bueno de mi parte todo lo que pueda para tratar de revertir esta injusticia un abrazo enorme Juan un abrazo AM740 ALTA RADIO